Papi, ¿llegó mamá? Sí, papá, ya llegó mamá, viene a trabajar. Sí, pero dale un besito, papi. Rápido, 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 mi barrio, rápido. ¡Ay, papá! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción que llegó mamá! ¡Ay, qué rico, mi amor! ¡Mamá! ¡Mi mamá baja! ¡Vamos a pasear! ¡Ay, qué rico, mi amor! ¡Ay, qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!